Mi papá es muy fuerte y muy valiente y sale todos los días a tapar los malos. A veces quiero que pase mucho rato conmigo, pero también supo que ayudo a otros niños. Mi papá es un héroe y orgulloso de mi papá. Yo no quiero mucho. De grande quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Mi papá es policía de Zapopan. Mi papá es un policía de Zapopan. Mi papá es policía de Zapopan.